Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quería contarles un poquito de mi postoperatorio, qué cirugías me realicé. Bueno, les voy a contar que yo me iba a realizar mastopecia con liposucción, miniglipetomía y transferencia glútea. Pero yo venía con problemas de hemoglobina hace como un mes atrás y ellos me estaban haciendo tratamiento, pero resulta que mi hemoglobina no subió lo suficiente para realizarme todos los procedimientos estéticos que pensaba hacer. Entonces, por mi salud, ellos decidieron, el doctor y la anestesióloga decidieron solamente realizarme una cirugía y me dijeron que escogiera si me realizaba pues la mastopecia con lipotomía pero sin liposucción. Entonces, la verdad, pues yo decidí mejor hacerme solo la mastopecia para no poner pues en riesgo mi salud. Ellos me aconsejaron mucho que era mejor una sola cirugía. Entonces, le hice caso a mi doctor y decidí solo realizarme la mastopecia. Entonces, la liposucción con lipotomía y transferencia glútea quedó pendiente para otra ocasión. Vamos a esperar algunos meses para poder realizarme estos procedimientos. Y bueno, solamente por ahora me realicé los pechos. Quedé súper feliz con la mastopecia. La verdad, creo que ese era el daño que yo más tenía, que más me agobiaba, como por el que yo más me sentía como mal. Porque yo me miraba al espejo y no me gustaba los pechos que yo veía. Me habían quedado muy, muy, muy feitos. Habían descendido demasiado porque la lactancia cambia los pechos de una manera impresionante. Tal vez a otras mujeres no les pasa porque tenemos anatomía muy diferente de nuestros cuerpos y no a todas nos va a pasar lo mismo. Puede que unas queden con el pecho hasta más bonito. Pero a mí me sucedió lo contrario. Mi pecho quedó muy descendido, muy caído. Incluso quedé con uno muchísimo más grande que el otro porque yo solo pude elatar de un lado. Entonces, por eso era que yo quería someterme a esta cirugía. Lo hice, me siento muy bien conmigo misma. Me estoy recuperando súper bien. Y bueno, yo sé que muchas me han preguntado que cómo me estoy cuidando. Más adelante les voy a dejar el video de lo que estoy haciendo. De qué estoy comiendo, cómo me estoy cuidando. Pero les voy a dar por los laditos y les voy a contar. Nada de lácteos, nada de carnes rojas, mucha gelatina, mucho pollo, ensalada, muchos jugos. Estoy tomando muchos jugos rojos como para subir la hemoglobina y todo porque uno pierde sangre siempre en una cirugía estética. Y me estoy cuidando muy bien, tomándome los medicamentos a las horas que son, no levantando los brazos, no haciendo fuerzas. Pero sí caminando muchísimo en la casa como para no estar así tan sedentaria y evitar como trombos y todas esas cosas. Pero de resto me siento muy bien. Mi bebé lo está cuidando mi esposo. Mi mamá vino los primeros dos días, no pudo estar más conmigo. Así que mi esposo ahorita es el que está cuidando al bebé, haciéndome comer, está pendiente de mí y ya. Eso quería contarles un poquito. Y la verdad me fascina cómo se está viendo el resultado. Y les mando un besito, que Dios los bendiga y no me funen.